Bueno, antes de empezar, que sepáis que este vídeo iba a durar como media hora y he decidido dividirlo en dos, para que tengáis una parte hoy y la segunda parte el domingo que viene. Del tirón, todo. La intro... Vale, como salga, todo como salga. Vamos allá. ¿Y hay un comodín de... para cortar o no? ¡Ah, es verdad! Eso te... A ver, era un comodín para cortar, un comodín de llamada y un comodín de público. Venga, va. ¿Vale? Venga. Está un poco sucia la cámara, pero bueno. Uy. Hoy es domingo, y como cada domingo, nuevo vídeo. ¡Uh! Chicos... Hoy, público, público. Chicos, ¿a quién tenemos aquí? ¡A Rueda Rey! ¡Clic! Bueno, el vídeo que os traemos hoy es un vídeo sin editar. ¿Qué quiere decir? Que tal cual, porque estamos aquí en el YesWiddens y tal cual lo grabé, lo meto en el ordenador y lo subo a YouTube. Se sube. Porque no hay tiempo a editar aquí. Y entonces, con la excusa, se nos ocurrió el hacer preguntas como... Incómodas. Incómodas. Así como... Como... Salseo. Salseo. Que nos habéis propuesto por Instagram. Sí, sí. Entonces, pues eso, pues que la vais a ver, las respuestas enteras aquí sin editar nada. Pero tenemos tres comodines. Venga, va. Un comodín es una edición, un corte... Un corte, un corte. Otro comodín es el comodín de la llamada, llamar a algún amigo para que conteste. Y otro comodín es el público de aquí que tenemos, a María y a llenar. Vale, muy bien. Ese público que aplauda un poco. ¡Existimos! Muy bien. Entonces, empezamos ya con las preguntas porque tienes que ir rápido. Porque como no se quita el vídeo, igual dura mil horas. Rápido, rápido. Así que... Empiezo yo. Venga, que gracias. Pero que son muy fuertes, ¿eh? Ya, tío. Os habéis pasado muchísimo, pero... Todas son guarras. No, no, real. Todas sexuales. Mi madre es que no vea este vídeo. Mamá, da igual. Claro, corta este vídeo. Si no, que si no... Mamá de Alberto. A ver, empezamos. Yo tengo muchas. Venga, va. ¿Con qué youtubers os habéis liado? ¿Cómo vais a ver? Escúchame. ¡Hombre! Yo, obviamente, con J. Pelirrojo, que era mi... No se janece, ¿no? En total números, ¿cuántos? Dos. ¿Y tú? Hombre, son más flojitos, pero igual dos también, claro. Mi actual y mi anterior. Estupendo, entonces. Ay, venga. ¿Cuál fue el proceso de reconcili... Joder, madre mía. ¿Cómo fue el proceso de reconciliación con esos youtubers con los que rompisteis? O sea, con nuestros ex. Todo el mundo preguntó sobre esto, así que tenía que ponerla. Ah, vale, el proceso de reconciliación. ¿Cuánto es? Pues el tiempo en sí. Quiero decir, pasó el tiempo y al final, pues todo se solucionó, se habló poco a poco. Te roba, ya, sí. Se habló poco a poco y tal, y al final pues se solucionó todo y bien. O sea, el tiempo. Sobre todo porque al principio, pues nada, nos hablábamos. Igual, distancia. Al principio, cero comunicación y luego ya, poquito a poco. Exacto. Ya está. Vale, Albert, ¿está saliendo con alguien? ¿O el colombiano es solo un amigo con derechos? ¿El colombiano? ¿El colombiano? ¿El colombiano es que cargue de pende de quién? No, ya lo sé. Venga, va, que es que me voy nerviosa porque soy ineditar, va. Bueno, es que esta es muy... Esa es la desea para mí. ¿Tenéis pareja? Yo sí. Yo no. Muy bien. Venga, next. ¿Quién hace más ñiqui ñiqui de los dos? Pues tú, obviamente. ¿Tú crees? Hombre, real que yo no. ¿Me los aquí? ¿Te ha dicho? Me los aquí. ¿Cómo me los aquí? ¿Qué? ¿Por qué? Nada. ¿Estáis en un hotel? Yo no os lo juro, ojalá. Tira, mira, siguiente. Real, real. Esto me hace mucha gracia. Pero para ti, claro. Hay que ver todo después. ¿Haríais sexo anal? No, no, no. Voy a leerlo bien. ¿Harías? Pero... Te lo ha preguntado a ti. Hombre, a ver, no son tontos. Sí. ¿Tú sí? Claro. Vale, yo obvio qué decir. O sea, que si no. Vale. ¿Follarías con el otro por unos mil euros? No. ¿Por unos mil euros? Sí. ¿Pero te refieres entre nosotros? Claro. Yo sí, ¿qué dices? Claro. ¿Por mil solo? Vamos a ver. A ver, es problema esto. A ver, es que tú eres... O sea, me refiero. Tú conmigo ni de coña, pero yo contigo. Por mil euros, pero ¿qué más da? Pues obviamente es lo que ría. Me refiero, no. Eso es imposible. ¿Ros que me he puesto el rojo? Vale, vale. Sígueme. Vale, vale. Vamos a ver, es que... Soy guapo. Claro. A ver. Lo sé. Vale. Albert, ¿le harías la... Ah, joder, tío, es que claro. No, es que me cortes. Albert, ¿le harías la broma que le hiciste a Carla? Sí. Hombre, no esa porque ella ya la ha visto, pero... Pero si estáis todos le haciendo bromas. Exacto. Obviamente. Totalmente, que me encanta. Esto, ¿por qué lo he puesto ya? Ah, porque pensaba que iba a estar... Camino de público y digo, pues, comodín de coña. Vale, va, siguiente. No, no. No, ando y llama. Comodín de la llamada. Pues está en clase. A mi ex. No, broma. Es un... Pero, Lera. ¿Cuánto te mide el pene? Es siguiente. No, esa no la... Comodín del público. No lo saben. Ah, ya. Y si llamo, venga, va, comodín de la llamada. Venga, comodín de la llamada. Voy a llamar a alguien. Voy a llamar a alguien. Ay, yo quiero llamar a alguien. Me la ha visto, me la ha visto, me la ha visto. ¿Qué se la ha visto? Hombre, pues a algún compañero suyo. O a Pablo o a Rafa. Es que a ver. Rafa podrá hablar. Rafa, Rafa, que estamos en el YouTube. Sí, Rafa, Rafa, venga. Voy a poner altavoz. Ah, sí, sí. A ver, sí. Siete minutos llevamos de vídeo, madre mía. Es imposible. No, no, no. Esto es una... Ve contando cosas. No, no, no se puede evitar. Bueno, chicos, pues ahí es muy bien. Super guay. Estamos bailando mucho, como podéis ver. Sí, ahora mismo da clase de NotBad. Estamos aquí. Nos estamos perdiendo. En mi cuarto. Oh, qué lástima. Y yo aquí dormía con Carlos, pero estoy sola. Pues nada. Os quedáis sin saber el tamaño del pene de Alberto. Exacto. ¿Con qué youtubers tendréis relaciones sexuales? Que no sea tu novio, obviamente. Alberto teme. ¡Uuuh! ¡Pam, pam, pero! ¡Y tú! ¡Ay, Rafa, Rafa! ¡Volvamos! ¡Rafa! ¡Oli! ¡Oli, que estás aquí en el altavoz! ¿Por qué? Estamos en el YesWeed y nos hemos acordado de ti. ¡Ay, hola! ¡Hola! Y estamos grabando un vídeo. Estás en directo. ¡Adiós! ¡Hola! Sí, pero porque es un vídeo sin editar. Con lo cual, cuidado con lo que digas. Eso. Va a ser un vídeo del tirón. Es una pregunta que me han hecho el público. Vale, o sea, que me comporto, ¿no? Y he optado por la opción de la llamada. Vale, venga. A ver, no puedo decir mime porque no sabe. Pero más o menos, ¿no? En plan. Sí. Me preguntan cuánto me mide el pene. Y he dicho, pues llamo a Rafa. ¿Qué risas? Calculando así como... Así que yo me acuerde. Te mide... Veinti... No. ¡Joder! Tú sumas nuestras caras... Yo que sé, chico, 19-20, no sé, por ahí. ¿Te ha dicho? 19-20, está bien. Vale, gracias. Vale, gracias. Ha sido muy bueno. Gracias. Bueno, venga. Te queremos mucho. Te queremos. Te echamos de menos. Eso. A ver, lo que viene, ven. Dios. Dios. Beso. Iba a ser muy mala, pero no lo he dicho. Que yo diría con rubios, la verdad. ¿Que sí? Sí. Me parece atractivo. Es muy alto. Venga, va. Pues a ver, lo he dicho. Sí, Alberto. Ah, sí, verdad. Hablando de... No, es que es el público, no es hacer el proceder. No, es que no. Hablando de cama. No, no sé, es que hablando de... Joder. Eres más, sois más, de dominar o de que te dominen. Pues depende del mood. Exacto. Depende del mood. Depende del día. Entonces, una cosa, otra, otra, mola cambiar. A ver, sí. Pero si hay que elegir, yo creo... Es que no lo sé, es como un 40, 60 más o menos. Y yo creo que igual me gusta más que me dominen. Vale, pero 60, yo también. Es como que dominar es como que me da un poquito más de pereza. Pero me gusta también, pero es como... Depende del día. Sí, sí. Te gusta algo como muy rápido. Yo creo que está como súper... En plan, tu estima aquí arriba. ¡Madre mía! Esto me hace mucha gracia porque la ha visto mucha gente. ¿Alguna vez os habéis visto desnudos el uno al otro? ¿O dado un beso en la boca accidentalmente? Hola, accidentalmente. Venga, ahora, desnudadnos y pusele. Me he hecho la niña. Es que era un accidente, ¿sabes? Bueno, eso. No, yo desnudo, ¿no? Nunca. No. Ni un beso. Esos menos. No, o sea, qué decir. Me he visto más chichete. A ver, a lo mejor cambiándonos para hacer videoclips en la vida real. Pero es que me da igual, que ni me fijo. Es que me da igual. Vale. Venga. ¿Quién es? Esta, no, no, esta. Ah, no, no, dale, dale. ¿Qué youtuber te cae mal? ¡Hala! Hola. Ah, corte. ¿El COVID de la edición? Sí. A ver, yo, ya no, no. ¿Tú quieres decirlo? No, me la dices. Mi primera contesta, guardada, es que esto. Sí, me pasó de malos rollos. Esto es todo el mal. Eso quiere decir que los hay. Hombre, pero como en todos los trabajos, claro que sí. Pero no muchos tampoco, igual hay un padre ahí en una. ¡Uno! Hombre, a mí, a mí, a mí, a mí. ¡Pero, corte, corte! ¿Quién es más sexy? Albert. Realmente, es real. ¿Por qué? Porque se vena así a bailar y oye, dos millones más eres más sexy. Eso es igual, igual, es sexy tú. Gracias, venga, va a la siguiente. Que hay que tener una para reducirlo. Albert, ¿con cuántos chicos has estado? Eso para los dos, ¿no? Vale. En general. Yo he estado con tres. Con unos cinco años, con otros cinco años y algo y... Ah, de estar de relación. Ah, sí. ¿Con cuántos chicos has estado yo? Con tres. Y si no es con relación, pues tampoco muchos más, quiero decir. Yo tampoco con muchos. Uno más, ¿verdad? Yo, tres. También. Como mucho. Y tres, contando ahí... Mi relación de dos meses cuando era pequeña. O sea, me refiero a muy pocos. O me tiene relación de doce años, también te lo digo. Que no me ha dado tiempo. ¿Oce años? Ah, vale, que has tenido... No me ha dado tiempo. ¿Seguís hablando con alguno de vuestros ex? Sí, yo ahora sí. Antes no, pero ahora sí ha pasado ya mucho tiempo. Como un año y pico o dos sin hablarnos. Y ahora sí, súper bien, además. Yo estoy ahora como volviendo a ver algo de comunicación. Ya está. Cordial. Del uno al diez. ¿Cuánto os gusta el sexo oral? El diez. El diez, ¿verdad? Claro, estupendo. No estamos dando ningún comodín, mi joder. Esta sería muy divertida. El de comodín. Vale, va. Es que me encantaría. Voy a llamar a Camilo, tío. Está en clase. Es que es divertida. ¿Cuántas veces lo has hecho este mes? Tío, es que si vas a ver que viene esta pregunta, hago como la GONU. Y lo hago lo mismo. Es como la GONU, pero en ganas. No lo sé, pero hacer el que en general. Hombre, yo creo que se refiere a sexo, ¿no? Pues el oral. Sí, hombre. O sea, en general. Claro. No, no sé. Es que simplemente no lo sé. Yo creo que poco, pero no sé. ¿Hago como bien de la llamada yo? Para ti y para tuya, dices. Sí. ¿Y aquí me has de llamar? Ah, vale. ¿Qué es lo pan? Venga, sí, 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 sí. Yo no lo sé. Yo creo que poco, además. Muy mal. Al verano, es que no lo... El calor. ¿Cuatro? ¿Tantas? No sé. A ver si me lo coge. Estas preguntas dan calor. Bueno, ya está aquí el vídeo de hoy. Que sepáis que la semana que viene tendréis la segunda parte. ¡Uy!